Y es que los populares consideran que este espacio está totalmente abandonado por parte del equipo de gobierno. Por eso han enseñado lo que denominan como las imágenes de la vergüenza. Papeleras rotas, farolas en mal estado y en general una zona a la que se le ha dedicado una nula atención según sus propias palabras. El estado del recinto cereal es lamentable. La peraleda se encuentra en un estado de probable. Es más propio de un descampado a las afueras de una ciudad que de un lugar de asueto donde los toledanos puedan disfrutar de la feria, de sus atracciones, todos los toledanos y todas aquellas personas que quieran acercarse a nuestra ciudad. En esta misma intervención los populares han hablado del corte de tráfico de la calle Duque de Lerma. Afirman comprender los motivos que han llevado al ayuntamiento a realizar el corte, pero consideran que en ningún momento se debe parar la ciudad. Pero lo que no estamos dispuestos a tolerar es que se genere más caos en la ciudad, más caos en el tráfico de la ciudad como ocurrió en la pasada celebración de la Vuelta Ciclista de Toledo y que todo este tipo de actuaciones que conlleven corte de tráfico den soluciones a los ciudadanos de Toledo y a las personas que se desplazan en vehículo por esas calles. El corte de esta arteria se debe a las obras de construcción de la Rotonda de Tavera y su duración es de 11 horas.